Bonita pelea, bonita pelea Bien, mételo más a los lados Sube más ¡Mama China! ¡Ojo! ¡Mama, mama! ¿Qué fue eso? ¡Sigue! ¡Ya! ¡Mama, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Mama, Martín! ¡No, Martín! ¡Sigue! ¡Régrésalo! Uno, dos, sube la guardia ¡Eso! ¡Vamos, Chino! ¡Eso! Muy bien, mueve el área ¡Ah, el Chino ya tiene admiradoras! ¡Vamos, Chino! ¡Vamos, Chino! ¡Ven, Chino! ¡Póntelo! ¡Está loco! ¡Sigue! ¡Ya! ¡Ven, Chino! ¡Tiempo! ¡Fuera! ¡Atrás! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Fuera!